Triste, no fue una chance de acercarnos a los de arriba. Igual estoy muy conforme con los chicos. Yo, desde el principio del año que tomamos, estoy muy conforme. Hoy la entrega fue total. No entró. No entró la diferencia, tuvo que la de ellos entrar, la no entraron, ni la del penal. ¿Esa es la explicación, digamos, la contundencia? Sí, puede ser en parte. En parte, situaciones claras no hubo de ninguno de los dos, pero creo que fuimos, fuimos. Y la diferencia estuvo en la contundencia, hasta los dos penales. Ellos entraron, no entrenó, ni el rebote del penal. Restan varias fechas todavía. ¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja más en los anímicos, digo, después de una derrota como esta? No, mire, los chicos tienen una fuerza terrible. Así que ya ahí hablamos, el lunes otra vez a poner las pilas. Viene transporte y hay que seguir sumando. Mientras las matemáticas ven, vamos a pelear. Finalmente, la estadística marca que Universidad es un equipo que gana o pierde, no tiene empate. ¿Les ha costado encontrar regularidad en la temporada? Es un equipo que propone mucho. Y de tanto proponer y ir, dejamos huecos. Que nos ha costado con mucha juventud y la falta de experiencia. Pero ha sido un año excelente. Chicos, la mayoría ha debutado en primera división y tenemos errores de falta de experiencia. Pero hemos crecido un montón. Incluido yo, hemos crecido un montón. Así que creo que vamos bien. La salida de varios jugadores que se fueron al equipo de la región fue importante, ¿no? Y tuviste que rearmar todo el plantel prácticamente. Fue muy importante. Nosotros hemos... Ni bien hicimos el balance. Era un equipo completo seguido a la región. Y con los chicos que quedaron, más las inferiores que es lo que trabajó en la universidad desde que empezó a hacer fútbol, empezaron a llegar y se logró entrar entre los ocho. Y vamos a seguir peleando hasta donde dimos números. ¡Gracias!